Ahora que contigo en este portal, vean lo que les voy a mostrar EISITO ME AÑA DIOS EISITO ME AÑA DIOS EISITO ME AÑA DIOS, EN SERIO ME AÑA DIOS EISITO EISITO SOY TURAN FAN SIRITO ME AÑA DIOS SIRITOS 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 ¿Listámoslo? ¿Listámos? Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok.